Llegan las lluvias y con ellas un llamado de atención para prevenir accidentes. Hoy estamos haciendo unos ejercicios de sensibilización a todos los actores viales con motivo de la temporada de lluvia, ya que comúnmente se nos aumenta la accidentalidad debido a esta situación. En lo corrido del año, 183 personas han perdido la vida en las vías. De ellos, el 40% eran motociclistas. Sí somos imprudentes, adelantamos, vamos a mucha velocidad, nos respetamos las hebras, nos pasamos en semáforo en rojo. Sí, pero yo trato de ser muy prudente en todo, sea que llueva o no llueva. La población, lo incluyo, a veces nos distraemos o tenemos temas como el celular y demás que nos permiten tener, digamos, accidentes que le digas que no se hagan. ¿Y en lluvias? Y en lluvias, pues peor, imagínate. Kennedy lidera la lista de localidades con mayor sinestralidad en la capital. En la actualidad, las localidades más afectadas son Kennedy, Engativá y Puente Aranda. Las cifras que tenemos actualmente, en general, tanto lesionados como personas fallecidas, tenemos un aumento del 7%. Sobre los espejos de agua o empozamientos que normalmente cubren los huecos y confunden a los conductores, las autoridades hacen recomendaciones, entre ellas, bajar la velocidad. Evite frenar bruscamente. Recordemos que el sistema de frenos, pastillas, bandas al contacto con el agua pierde adherencia. El segundo aspecto, mantenga una distancia de seguridad. Diariamente, la policía de tránsito tendrá dispositivos localizados en las zonas de mayor afectación. En lo corrido del año, se han hecho 289 campañas de seguridad vial. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.